Hemos encontrado un superhéroe, es bien grande amigos, ocupa toda, toda una... Yo veo esto y yo que soy una mujer caribeña, se me antoja demasiado Es difícil, es difícil Son como unos monederitos pero que sí, miren El misterioso caso de los mexicanos y su gusto Hola amiguitos, ¿cómo están? ¿Cómo me los trata la vida? Espero que muy, pero muy, muy bien Otro día en la hermosa Ciudad de México, otro día en México Hoy está haciendo un día espectacular Miren qué belleza Una maravilla de día Y yo aproveché para salir a disfrutar de él porque vale la pena También aproveché para lavar pero eso es otra cosa Porque vi que iba a ser un muy buen clima Miren qué chévere estas placitas Porque le ponen estas mesas así Entonces la gente por ejemplo sale del trabajo y las usa para comer, para lo que sea Me parece bastante útil, bastante bueno No solamente así tipo banquitos que son bastante abstractos Que tienen como una forma única Estos que son los convencionales Pero siempre apoyo mucho las plazas que le ponen así No es extra y la gente las usa por supuesto A 35 pesitos las tortas de carnitas ¿Qué son carnitas? Miren, puede ser maciza, buche, cuerito, chamorro, barriga Si una persona que no vive en México o que es extranjero Estoy segurísima que va a leer esto y no va a tener idea A ver, yo que ya llevo un año puedo decirles que sé que es maciza Y que es barriga No sé que es chamorro Ni bueno, buche, asumo que la parte del buche y cuerito Cuerito como la grasita puede ser Pero para que vean todas las formas de decirle que son tan particulares Y bueno, para mí tan diferentes Me encanta, me fascina con la normalidad Con la que tú puedes ir caminando por México Y encontrar así la lavanda Rico Desprende un olor delicioso Y ahí miren a montones Por toda la calle Hemos encontrado un superhéroe en medio de la banqueta Demasiado combinado, le falta locurilla Pero está chévere Acá donde hemos llegado es donde está uno de los canales Más influyentes de Latinoamérica que es Televisa Es este que tenemos acá Ellos tienen varias sedes Creo que dos, no sé, no estoy segura En Ciudad de México me refiero Y esta es una Quién se va a imaginar Yo viendo tantas novelas de niña de este canal Y hoy estoy frente a él Me gustaría encontrarme un actor así que me guste Como por ejemplo un Andrés Palacios Pero no creo que sea factible No, al menos no tan fácil Yo creo que le puedo gritar Está grabando la madrastra ahora en una telenovela Le puedo gritar En realidad no tengo ni idea Dónde son las locaciones Donde graban las telenovelas Dudo que sea acá Pero pues bueno Está chévere pasar y conocer Y yo mostrarles Y es bien grande amigos Ocupa toda, toda una cuadra la televisora Voy a cruzar para acá Porque veo mucha venta Y un poco de locura Y ustedes saben que eso es lo mío Esa es como mi destreza Así que vamos a ver qué hay por acá ¿Qué les parece esta promoción? Tres tacos por persona Y te llevas cerveza o agua gratis ¡Wow! Sin darme cuenta Y sin revisar mi mapa He estado caminando Y me he dado cuenta De que estoy entrando A la colonia Doctores Que es una de las colonias Digamos más peligrosas Entre comillas No sé Eso se dice De la Ciudad de México Yo voy a caminar un poco Y pues Vamos viendo Pues bueno Hasta ahora lo que he caminado Que creo en realidad Que no estoy como digamos En la Doctores Doctores Sino Solo la entrada Pues digamos que me ha parecido Bastante Normal O sea No me ha dado una percepción Muy fuerte de inseguridad Quiero decir Cuando vas caminando Y de repente ¡Bam! Llegas al sabor Tanta ricura Y yo tan débil Por eso es mejor caminar Un poco así Comprarse ese tipo Como los caballos Porque ¡Wow! Es que en México Es muy difícil hacer dieta Amigos A veces pienso Que es imposible Puedes hacer dieta Pero Si no sales de tu casa Preferiblemente Porque puestos de comida Hay cada dos minutos Bueno Yo tengo una amiga Que lo que ella hacía Era De lunes a viernes Muy muy bien Muy saludable Tomaba mucha agua Y cuando venía Sábado y domingo Hacía desastre Y fue una decisión Que tomó conscientemente Sabiendo que acá La comida es muy deliciosa Y diciendo A ver No puedo comer Todos los días mexicano O todos los días En la calle O antojitos O lo que me provoque Que está delicioso Sí Pero No se puede Y yo como que Necesito tu fuerza de voluntad Porque yo veo esto Y yo que soy una mujer caribeña Se me antoja demasiado Un plátano frito Y además Aquí le ponen Lechera Que es leche condensada Vamos amigos Una absoluta delicia Hay que llenarse De fuerza de voluntad Y decir No Al menos No hoy Cuando llegue el fin de semana Que eso me llama la atención Por cierto Díganme Que tan frecuente Comen ustedes Plátano macho En sus hogares En un almuerzo O si únicamente Lo comen Así como postre En la calle Porque Tengo entendido Que no se consume tanto Pero Me llama la atención Verlo así En cambio En mi país Nosotros estamos acostumbrados A comer mucho Mucho plátano macho Casi que todos los días Y no lo vendemos así En la calle Al menos No como postre Para que vean Las diferencias Porque imaginen Que yo esté dieta Miren Aquí está Burritos gigantes Que claro que sí Me encantaría Poder probar En algún momento Ricos tacos de guisado Entonces yo voy Por aquí caminando Intentando evitar Toda esta ricura Hasta gelatina Sándwiches Bueno aquí yo creo Que me podría Como que tomar Un juguito natural Pero también hay tortas Bueno pasteles Es difícil Es difícil Hay que tener La cabeza muy fuerte Hay que tener Muy 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 fuerte Las convicciones Como para no caer En tentación Zona muy movida Por cierto Miren aquí sacan copias No pareciera Pero sí Ahí tiene su Sacadora de copias Ay Dios mío No puede ser Ya ustedes saben Que esto me hace Literalmente Una gorda feliz Porque yo amo Estas cosas A mí me encantan Me parecen deliciosas Miren Ven Ven lo que les digo Otro paso Por La ricura Miren Cupcakes Además que todo Se ve tan delicioso Que es lo que yo digo Miren todo esto Ay miren allá Bueno Eso me parece Que tiene exceso De chispas Vamos a ver si se ve Me da un poco De tripofobia A ver esto Espero que ustedes no Me parece que Wow Demasiadas chispas De chocolate Pero bueno Supongo que son deliciosas Tres hot dogs Por 35 pesos Wow Eso sería aproximadamente Menos de 2 dólares Que serían 1 dólar 75 centavos Me parece Muy económico Claro También tendríamos Que ver el tamaño Del hot dog Pero así sea Un tamaño regular De hot dog Me parece que está Bastante Bastante bien El precio Miren que belleza De día Yo sigo disfrutándome Este día maravilloso Que hace hoy Dios mío Pero ten piedad De mí Aquí están Las ricuras De las gorditas Pero no Lo que les digo Hay que tener fuerza Fuerza Esto es Lo que llevo Diciéndome Durante todo el video Desde que salí A caminar Desde mi casa Llevo diciéndome Vamos Tú puedes Fuerza compañera Dios mío Esto está En todos lados El misterioso Caso De los mexicanos Y su gusto Por las gorditas Ese podría ser Un buen Caso De estos canales De misterio Saben algo Que me pasa Muy frecuentemente Es que yo comienzo A caminar Y a caminar Y de repente Me pierdo Horrible Que no tengo Ni idea Donde estoy Y de repente Llevo lugares Que digo Ah Ya yo Por aquí Que he estado Antes Es súper loco Como Sigo Conociendo La ciudad Pero Que me sigo Sorprendiendo De perderme Encontrarme Perderme Saber dónde estoy Siempre ver El Google Maps Les recomiendo Pero Pero por lo menos Ahorita Estaba como Que dónde estoy Dije Ah Ya Estoy por salto El agua Ah Ok Y me dio Me ubico Pero sigo Sin estar Muy Muy Consciente De dónde Estoy Por supuesto A mí me ayuda Mucho A ubicarme El tema Del metro Ver por ejemplo Aquí está La estación Salto del agua Ya sé Más o menos Dónde estoy Y digo Ah Ok Ya yo he caminado Por aquella plaza Por ejemplo Entonces Porque eso Venía caminando Por acá Por toda esta recta Y no tenía Ni idea Yo decía Dios mío ¿Dónde ando? Revisaré Google Maps Pero Ya Ya porque vi El tema Del metro De salto del agua Ya le digo A mi mente Como que Ok Ya Estás Por salto del agua Miren qué chévere Esto Qué interesante Son como unos monederitos Pero que sí Miren De bolillo Muchas gracias De bolillo Que es un pan O así Tipo cupcake Tipo Pan de muerto Miren De pan De muerto Este me llama Mucho la atención Porque es un aguacatito Súper creativo Me encanta Todo esto Eso se me hace Súper creativo Me encanta Yo no sé Si sea Simplemente Un tema De gustos O es un tema Como de engañar Si te roban Como que no te roben El monedero Porque crean Que es un aguacate Por ejemplo O porque crean Que es un pan No sé Pero Escríbanlo abajo Por qué se hace Ese tipo de monederos Yo creería Que es por un tema De gustos Y me parecen fabulosos Y bueno amiguitos Hasta acá El video de hoy Espero que les haya gustado Esta caminata Bajo este delicioso sol Recuerden darle like Compartir Suscribirse Denle a la campanita Para que les recuerde Cada vez que suba Un video nuevo Vayan a mis redes sociales Arroba Hematolosa Twitter Facebook e Instagram Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye Seguiré caminando Aprovechando el sol Chau 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 Chau